¡Aquí Faros es el amo! ¿Qué por qué fumo Faros? Hasta la pregunta es necia. Faros es puro tabaco natural y no tiene mezclas ni nada que les quiten el sabor. ¿Qué por qué fumo Faros? ¿A qué amigo tan preguntón? ¿Fumo Faros por su sabor natural? Ni hablar, aquí Faros es el amo en su sabor natural.